Las presas de la zona metropolitana de San Luis Potosí tienen niveles bajos de abasto de agua en su vaso captador, hecho que ha complicado la distribución de vital líquido mediante pipas, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos. Es de que prácticamente todas las presas están en sus niveles mínimos históricos, el prece San José menos del 3%, el peaje también está en menos del 3%, el potosino está en el 1%, el realito está en el 14% más o menos. Para agravar la situación, una falla eléctrica cortó el abasto de energía en la planta tratadora Los Filtros. Tuvimos un ajuste emergente del plan de distribución de agua por falta de líquido de pozos en esta ocasión. La precipitación del pasado fin de semana no ayudó a paliar la situación. No ayudó, prácticamente no llovió donde necesitamos que llueva, que es en la presa de San José, en el peaje. Está lloviendo en Guanajuato, pero sigue sin estar listo el ducto. El realito podría ya mandar algo de agua, pero el ducto sigue dañado. Cuestionado por la alternativa que se aplicará para no dejar sin agua las colonias de la capital, el edil comentó que se activarán los pozos de la presa San José. A las 40 colonias adicionales que no reciben agua por San José, darles prioridad con los pozos. No hemos dejado de abastecer al centro y los barrios. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7.